Hola bebis, bienvenidos a mi canal. Yo soy Karla, Karla Lvi, y en este vídeo os traigo un vídeo un poco distinto a lo que estáis acostumbrados a ver. Por si aún no me conocéis, me podéis seguir en Instagram, que os lo dejo por aquí, me podéis seguir para ver más mi día a día y cositas así más personales. En este vídeo voy a enseñaros mi rutina de estudio una tarde conmigo de exámenes en segundo de bachillerato, que pues si os lo preguntáis, estoy haciendo el social económico. Esta parte más de estudio de mi vida no la he mostrado nunca por aquí en las redes, ya que el año pasado al estar fuera no estudiaba tanto como aquí en bachillerato, y ahora que estoy haciendo el segundo estamos a noviembre y estoy estudiando muchísimo estos últimos días porque tenemos exámenes cada semana y cada tarde me paso horas y horas y los fines de semana y todo estudiando. Así que he pensado que sería muy buena idea enseñaros un poco mi rutina de cómo lo hago y así en una tarde cualquiera. Por ejemplo, hoy es lunes y así veis más mi día a día real de lo que estoy haciendo ahora. Aquí tengo la mochila del instituto y voy a sacar la agenda que tengo, está buenísima de Mr. Wonderful. Y ya os digo que estoy de semana de exámenes, realmente tengo muchísimas cosas. Hoy he hecho examen de historia, que me ha ido bastante bien, espero sacar buena nota. Y miércoles tengo examen de economía, que es el que me voy a tener que preparar y estudiar ahora, empezar a estudiar. Y el viernes tengo geografía, que aún tampoco he empezado, pero bueno, lo voy a hacer más el miércoles y el jueves por la tarde. Ahora me voy a poner a hacer alguna cosita, me voy a planificar para ver qué hago esta tarde y os lo voy a enseñar. Antes de empezar quería deciros que un básico en mi escritorio cuando estoy estudiando es siempre un vaso de agua y por eso tengo este aquí que lo he cogido antes. Es muy esencial ya que yo para memorizar las cosas lo hago hablando en voz alta y necesito muchísimo agua ya de por sí. O sea que imaginad cuando estoy hablando sola en mi habitación durante horas y horas. Son las 4 y 23 como podéis ver aquí y mi intención es empezar a las 4 y media a hacer cosas ya productivas en sí. Y así que ahora me voy a organizar en esta flashcard de aquí lo que voy a hacer, las cosas que tengo que hacer esta tarde. Que de 7 a 9 tengo clase de francés que normalmente iría a una academia, pero con lo del coronavirus y todo lo hacemos online. Así que no puedo contar con esas dos horas. Ya me he planificado en la flashcard lo que voy a hacer y de 4 y media a 6 y media voy a estudiar economía de la empresa. Que tengo que hacer, acabar de hacer los resúmenes que ya los tengo empezados, pero me falta añadir algunas cositas y mirar qué me falta y qué no. Y luego de 7 a 9 tengo examen de francés que tengo media hora entre estudiar economía y francés para descansar. Y luego después de cenar me he puesto 100 horas porque ya no sé a qué hora voy a cenar ni nada. Voy a hacer los deberes de mates que tengo unos ejercicios y una cosa que tengo que hacer de filosofía. Lo voy a ir haciendo todo vaya tarde que me espera. Para estar por casa siempre me hago un moño alto y además que para estudiar no me concentro si tengo todos los pelos por la cara. Creo que es muy importante hacerse una coleta, un moño o algo para quitarse los pelos de la cara. Y me pongo ropa cómoda. Hoy llevaba para ir al instituto este jersey de aquí que es muy cómodo. Y este chandal de aquí que es de H&M que es de este año y llevan las zapatillas que mirad qué bonas que son. Son de un mazal chino que compré el otro día. Me flipan y son cómodísimas y súper calentitas. Y bueno, para estudiar pues voy así cómoda de estar por casa. Y así también para videollamada de francés ya voy vestida y no voy con el pijama. Voy a buscar los apuntes de economía que ya tengo hechos que me organizo con este archivador con todas las materias dentro. Os haré un vídeo de organización de segundo bachillerato si queréis. Me lo podéis decir en los comentarios. Y dentro tengo un apartado de economía. Y ya empezó los resúmenes. Hace unas semanas porque la profesora nos lo preguntaba en clase y así lo tengo aquí. Esta funda que lo tengo aquí. Y por cierto, quería enseñaros los resúmenes que me he hecho de historia. Que me ha encantado cómo me han quedado. Además que ya me van a servir para la selectividad. Mirad cómo me han quedado. Me gusta un montón. Es todo del mismo color porque yo me organizo por colores. Normalmente tengo un color por asignatura. Y en mi caso de historia voy a hacer un color por tema. Para así separarlo y que lo tenga todo más claro. Y ahora voy a necesitar los de economía. Que los tengo aquí. Y estos de historia eran en verde. Y estos son en color azul. Me encanta hacer resúmenes. Estudiarlos ya es otra cosa. Pero hacerlos disfruto un montón. Y mirad, ya tengo bastante avanzado. Ahora voy a mirar lo que me falta. Porque tengo que completar algunos detalles. Y algunas cositas que me falta añadir. Pero ya están bastante bien. Bebys, son las seis. Y ha pasado la tarde volando. Y ya sé que aún es pronto. Pero lo que pasa es que como a las siete empiezo la clase de francés. Significa que solo me queda una hora para hacer cosas de economía y tal. Según el planning que me he hecho antes. Y ya he acabado los resúmenes. Que lo he puesto todo lo que me entra en el examen. Que es un tema entero. Entonces partes de otros temas. O sea que son unos dos temas enteros. Y me ha gustado mucho hacerlo así en formato resumen. Porque yo siempre, siempre, siempre me hago resúmenes para todo. Y me gusta resumirlo en pocas páginas. Que sea lo que entra y ya. Porque si me pongo a escribir mucho y mucho y mucho. Entonces para aprendérmelo no me va tan bien. Así que lo he puesto en tres páginas. Por delante y detrás. Y un consejo que os doy. Para que os hagáis vuestros resúmenes y tal. Es que con post-its os pongáis información de cosas que no os quepan. Y os sobre un espacio como por ejemplo aquí. Importantes que también son. Y por ejemplo aquí al principio. He puesto pequeñas definiciones de conceptos básicos. Que son importantes. Y lo he escrito aquí. Son ya casi las siete. Podéis verlo. No sé si se enfoca bien o no. Y es que al final he descansado 45 minutos. Porque estaba súper y per mea cansada de ayer. Estudiar todo el día historia. Que he hecho el examen como os he dicho antes. Y hoy he dormido como siete horas. Así que yo normalmente necesito dormir como ocho o nueve. Para estar bien de verdad. Y no he podido estudiar al final todo esto. Hoy tenía pensado estudiarme estos resúmenes. Que los iba a acabar. Pero al final no he tenido como tiempo. Así que lo que voy a hacer. Va a ser leerme al menos la primera página. Por delante y detrás. Que no es esta de hecho. Pero en plan no memorizarlo. Pero si ya tener mucha idea de que va. Y es que al hacer los resúmenes. También me ha ido muy bien. Porque tengo todos los conceptos como claros. Solo me falta empollar. Para decirlo de una manera. Para que en el examen. Si me los piden. Lo sepa bien. Os voy a hablar un poco de este examen en concreto. Y enseñaros los resúmenes más de cerca. Y hablando. Porque quizás no os interesa. Pero ya que estoy hablando tanto de este examen de economía de la empresa. Que voy a enseñarlo. Y mirad. Es la primera vez que hago la asignatura de economía de la empresa. Pero me han salido bastante bien los resúmenes y tal. Estoy muy contenta de cómo están. Y lo entiendo bastante todo. Lo he hecho así. Los títulos de los temas con esta tipografía. Y subabartados con lettering. Que lo hago con los Tombow. Y pequeños post-its. Para poner conceptos básicos y tal. Que son como necesarios. Para saber y entender otras cosas. Tengo definiciones y las palabras importantes subrayadas en color azul. Que es uno de los mindliners. Y me he hecho como pequeñas tablas. Para entender mejor los conceptos, definiciones. Y subabartados con las cosas y elementos más importantes. Y aquí finalmente hay todos estos conceptos que me tengo que saber. Ahora me toca hacer francés online. La clase en la academia. Ya son las 7 y 2. O sea, pasa tiempo volando. No sé qué hago yo. Y me organizo en esta librita. Que, bueno, esto es una redacción que le entregamos a la profesora. Y aquí pongo como apuntes de francés y cosas así. Y tengo... Uy, que me cae todo. Este libro de aquí que estoy haciendo el B1. Por si os lo preguntáis. Y aquí en esta carpetita pongo mis resúmenes. Y este año lo estoy haciendo francés. Pero me lo estoy tomando como chill, ¿sabéis? Tampoco estoy haciendo muchas cosas. Porque es como que no tengo tiempo tampoco de ponerme a estudiar francés horas y horas. Así que lo hago porque me gusta aprender francés. Pero tampoco me estoy poniendo en serio este año. Y hasta aquí la cámara. O sea, que me voy. No voy a poder grabar porque es online. Y tengo la cámara encendida todo el rato. Así que nos vemos después. Hace unos 20 minutos que he acabado la clase de francés. Son las 9 y 25. Que me he tomado en la cama porque estaba muerta. Y quería descansar un poco. Y ahora voy a ir a comer. Y por hoy ya no voy a hacer nada más. Es que estoy súper cansada. Y yo pensaba que después de la cena iba a poder ponerme a traer y hacer deberes y cosas. Pero en realidad no. Y es que ahora estamos haciendo un día online y un día en el instituto. Y claro, pues mañana no voy. Así que también tendré más tiempo para hacer los deberes y cositas. Así que hoy ya no voy a estudiar nada más. Mañana sí que me voy a pasar toda la tarde estudiándome los apuntes de economía. Porque tengo el examen el miércoles. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Este nuevo tipo de vídeo de Estudia Conmigo. Más mi vida de segundo de bachillerato. Que yo por aquí estoy muy contenta siempre. Pero en realidad hay tardes que me las paso estudiando. Solo en mi habitación durante horas y horas machacándome. Podéis decirme en los comentarios si os gustan este estilo de vídeos. Porque yo la verdad es que me lo he pasado bien grabando este vídeo. Y es que además estoy aprovechando tiempo de estudio con tiempo de vídeos de YouTube. Que ahora con el instituto no os puedo hacer tantos vídeos. Espero si os ha gustado no olvidéis darle like, suscribiros, seguirme en mi Instagram. Y hasta la próxima bebís. Adiós.